El presidente de la Junta de Andalucía, el presidente Griñán y yo hemos mantenido esta mañana un encuentro después de la iniciativa que el presidente ha tenido de convocar a los grupos parlamentarios para conocer sus propuestas e iniciativas en torno a la política agrícola común, a la nueva PAC que se va a debatir en el marco europeo y respecto de la cual, lógicamente, España ya está trabajando en ella. Hay que decir que, además, este es el momento para hablar de la nueva política agrícola común porque empezamos en este 2011 a sabienda de que en un plazo de seis meses tenemos que nuclear lo que van a ser los contenidos de la nueva PAC para que luego los reglamentos se puedan acometer y se puedan realizar. En este tenor hemos estado el presidente y yo intercambiando opiniones y tenemos una coincidencia en algo que es esencial y fundamental y es que queremos una PAC fuerte con un presupuesto suficiente y eso es clave para los nuevos tiempos, los nuevos momentos de la agricultura porque se trata de que con la nueva PAC, una PAC más allá del 2013, es decir, que entrará en el 2014 en vigor, tenemos que ganar el futuro, el futuro de la agricultura, el futuro de la ganadería y hay que situar a la política agrícola común como un pilar importantísimo en lo que significa la Unión Europea. Y ahí, pues, todo lo que es el equilibrio de la cadena alimentaria, todo lo que significa mantener los dos pilares, ayuda directa, desarrollo rural e incrementar la medida de gestión de mercado, son elementos claves, esenciales y fundamentales. Y es por eso que hemos tenido ese intercambio y ese encuentro el presidente Griñán y yo como ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En ese tenor a mí me congratula y me satisface el que en ese objetivo de una PAC fuerte y un presupuesto suficiente coincidamos porque es la base esencial y fundamental para que tengamos una nueva política agrícola común que realmente sea la que Europa necesita, la que España necesita, fortaleciendo su posición y la que a Andalucía le genera oportunidades.